Muy buenos días, gracias a todos los académicos que nos acompañan, a Universitas, que apoya técnicamente a la academia para llegar a ustedes, profesores, abogados, estudiantes y público, para compartir el trabajo que hacemos desde la corporación, así como la importancia que le hemos dado a estos actos, más allá de la consulta de los boletines que entendemos ustedes pueden hacer en nuestra página web. Este evento público tiene por objeto compartir el boletín de la academia y activar las relaciones con la ciudadanía, cuyo contenido será expuesto de seguida por el académico Rafael Badel Madrid. Y bueno, solo en los fines informativos quería decirles que esta institución tiene reglamentariamente un órgano de divulgación, que así se llama, boletín, el cual está bajo la dirección de una comunicación, o sea, una comisión, perdón, de publicaciones, que a su vez está integrada por el secretario y dos académicos nombrados cada año en la primera sesión ordinaria siguiente a la fecha de la instalación de la Junta Directiva. El académico Rafael Badel Madrid, desde el año 2014, ha tenido directamente a su cargo poner al día, recoger, organizar y editar el boletín, trabajo que ha requerido de muchas horas de dedicación y que le agradecemos quienes hemos colaborado con él, el compañero de comisión, el académico Eugenio Hernández Bretón, y mi persona en condición de secretario de la corporación. Será por ello quien nos presente el boletín. Luego tendremos las palabras del académico Enrique Urdaneta Fontivero, quien se referirá a las razones que nos llevaron a traer a reflexión la vida y obra de Pedro Tinojo, quien fue electo académico el 17 de septiembre de 1991 y se incorporó a la corporación el 10 de diciembre del mismo año, ocupando el sillón 27. De manera que tiene la palabra de apertura el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Julio Rodríguez Berrizbecki. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señores miembros de otras academias nacionales, familiares y amigos del doctor Pedro Tinojo, señoras y señores, agradezco la oportunidad que me brinde el Consejo Editorial del Boletín de la Corporación, integrado por los académicos Cecilia Sosa Gómez, Eugenio Hernández Bretón y Rafael Bael Madrid, para con estas breves palabras dar inicio a este acto en recuerdo de uno de los miembros de esta corporación. Ciertamente la historia de la Academia corre de forma paralela a la de sus integrantes, independientemente del tiempo transcurrido. Es deber de nosotros, los académicos del presente, preservar la memoria de los que ya no están, independientemente del juicio que la propia historia puede emitir con respecto a ellos. Pedro Tinojo fue un hombre de utopías, me refiero a ello en el sentido que le daba Isaac Pardo en su obra al penetrar, dice Pardo, al penetrar en el complejo mundo del utópico, el investigador o el simple observador, tan pronto se siente arrebatado por entre fantasía, como tropieza con hechos reales, muchos de ellos de fuerza y trascendencia considerable. En uno u otro caso se trata de imaginaciones o de hallazgos, en suma de invención, con la amplitud que dieran al término los antepasados. ¿Por qué no pensar en una cierta utopía, presente en los discursos del doctor Tinoco, especialmente en la carta de Mérida de Fede Cámaras, de lograr, a través de un término como el desarrollismo, de tratar de eludir el dilema liberalismo-socialismo, tal como lo señala el doctor Arraiz Luca? No me cabe ninguna duda que en esa reflexión, muy probablemente el tema del desarrollo humano ha debido tener una cierta consideración. de alguna forma debe estar presente en nuestra consideración, al igual que lo pudo estar en la del académico Tinoco, lo señalaba por el profesor de Harvard, Michael Sander, que decía, si una sociedad justa implica que se razone sobre la vida buena, quedará por preguntarse qué tipo de discurso político nos orientaría hacia esa dirección. No tengo una respuesta completamente elaborada, pero puedo ofrecer unas cuantas sugerencias. En primer lugar, una consideración. En su mayor parte, la discusión política gira hoy alrededor del bienestar y de la libertad, de aumentar la producción económica y de respetar los derechos de las personas. A muchos hablar de virtud en política le recuerda a los conservadores religiosos que le dicen a la gente cómo debe vivir. Pero este no es el único modo que en una sociedad, perdón, este no es el único modo de que en una concepción de la virtud y el bien común puedan informar a la política. El problema estriba en imaginar una política que se tome las cuestiones morales y espirituales en serio, pero las aplique a las dificultades económicas y cívicas en general. Tan está presente el planteamiento anterior que el académico Tinoco señala en el párrafo final citado por Arraiz Luca de su discurso de incorporación a esta academia que el nuevo derecho es producto de una evolución. No es un capricho de los nuevos tiempos, sino el fruto de la maduración de las demandas sociales y económicas y de los instrumentos técnicos disponibles para que una administración democrática pueda desenvolverse entre ciudadanos libres e iguales. El doctor Pedro Tinoco fue un hombre de opciones, muchas de ellas difíciles frente a las complicaciones económicas, políticas y sociales que confrontó. Como todo ser humano tuvo un balance que solo Dios y la historia humana le toca juzgar. Nosotros, simples morales, nos limita a manifestar nuestro respeto frente a los retos que asumió, en algunos de los cuales se juzgaba una posición. Creo que el presidente ha tenido un problema de micrófono. en el momento en que hubiera sido una persona muy diferente a la cual rendimos homenaje en este boletín. Parte de esa vida es resumida con hábil pluma por el acaso de muchos espacios. En el espacio financiero, en el universo de las leyes, en asesoría empresarial, en el activismo gremial empresarial, en el parlamento, en las finanzas públicas, en el petróleo, en las políticas monetarias e incluso en el universo de las telecomunicaciones. Muchos consideran que Tinoco fue el epicentro de un tejido de relaciones económicas y políticas notables. Nosotros lo vemos mejor ubicado como factor esencial en el tejido, algunas veces en condición epicéntrica, otras veces menos, pero siempre en el ojo del huracán. Y con un espíritu venezolano cierto, indudable, siempre abogado de la causa nacional. Por razones que solo Dios conoce, el doctor Tinoco estuvo poco tiempo entre nosotros en esta digna corporación. Mal podemos especular acerca de los aportes que hubiéramos recibido de su experiencia. Hoy lo recordamos como el pensador capaz de soñar con un país diferente. La medida de esa utopía está todavía por realizarse. De él solo nos queda decir lo que Rudifer Safransky señalaba de Martin Heidegger. En la caída del atardecer se hace visible el amanecer. Podemos suponer que Heidegger de nuevo vio muy claramente ante sí el búho. Había llegado el tiempo en que esa ave emprendiera su vuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Luego de esta palabra de apertura del acto, corresponde al académico Rafael Badel Madrid presentar el boletín en homenaje al doctor Tinoco. Muchas gracias, doctora Cecilia Sosa. Buenos días a todos los señores académicos. Buenos días a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de Universitas. Un saludo muy especial a los familiares y amigos del doctor Pedro Tinoco Hijo. Me complace mucho en nombre del Consejo Editorial del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales presentar este boletín número 170 que corresponde al periodo de actividades desarrollados por esta corporación durante el trimestre octubre-diciembre del año 2022 y que hemos considerado pertinente dedicar al doctor Pedro Tinoco Hijo, quien fue individuo de número de esta corporación. En el boletín que hoy presentamos, la primera sección está dedicada a resaltar la trayectoria profesional y la obra intelectual de nuestro homenajeado, el doctor Pedro Tinoco Hijo, quien se incorporó a la Academia el 17 de septiembre del año 1991 y ocupó el sillón número 27 en sustitución del académico doctor Oscar García Velutini. Esta parte del boletín la iniciamos con una semblanza del doctor Tinoco, realizada por el académico doctor Humberto Romero Mussi, quien se refirió a la excepcionalidad de este venezolano, comprobada por su condición multifacética, que lo ubicó como protagonista en muchos espacios de la historia política y económica del país desde los años 50 del siglo pasado. El académico Romero Mussi reiteró el calificativo dado por el doctor Moisés Naín al doctor Pedro Tinoco como patriota venezolano, desde que a partir de sus distintas facetas como abogado, académico, banquero, diputado, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central de Venezuela y candidato presidencial, siempre estuvo en la búsqueda de contribuir con la resolución de los problemas más apremiantes del país. Luego publicamos en la primera parte de nuestro boletín la historia del sillón número 27, realizada por el académico profesor José Antonio Mussi Borjas. Historia que está publicada en el boletín número 163, editado con ocasión a la celebración del 85 aniversario del boletín de la Academia en el año 2021. Este sillón número 27 fue ocupado por los doctores Pedro Itriago Chacín, Carlos Álamo Ibarra, Alfonso Espinoza, Oscar García Bellutini y luego por el doctor Pedro Tinoco, quien fue electo, ya lo hemos dicho, por unanimidad el 17 de diciembre de septiembre de 1991 y se incorporó el 10 de diciembre de ese mismo año con un trabajo intitulado El Nuevo Derecho, en el que expuso consideraciones sobre la necesidad de unas nuevas estructuras jurídicas modernizadas, renovadas, nuevas reglas de derecho ante la tendencia universal de la construcción de una nueva economía basada en el abandono de la excesiva acción directa e intervención reguladora del Estado sobre la economía y la adopción de una economía de mercado más abierta, más libre, competitiva, que a su vez exigía desprenderse del proteccionismo a utranza, abrir nuevos mercados y permitir la inversión extranjera en los sectores diversos de la actividad económica. En el boletín se publica también el discurso de contestación a las excepcionales palabras del doctor Pedro Tinoco, realizados por el emblemático académico doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, quien en nombre de la corporación le dio la bienvenida al doctor Tinoco. En este boletín ciento setenta tenemos dos pronunciamientos. El primero es el que en fecha diecisiete de noviembre del año veintidós realizó esta corporación referido a la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios, mediante el cual la academia demanda que cualquier iniciativa legislativa dirigida a la coordinación y armonización de las potestades tributarias debe partir de la noción de un sistema tributario al que se refiere el artículo trescientos dieciséis de la constitución, con una proyección unificadora y sincronizadora de la multiplicidad de tributos creados en todos los niveles políticos territoriales. Además, la academia hace un firme y valiente llamado a la Asamblea Nacional, en especial a los integrantes de la comisión legislativa que examina el proyecto, para que reciba democráticamente la participación de todos los sectores del país. El otro pronunciamiento fue el que publicamos el 8 de diciembre del año dos mil veintidós, sobre un asunto trascendental, la comparecencia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en el juicio por la demanda intentada por Guyana. En ese comunicado, la academia saluda la decisión del gobierno nacional de hacerse parte en el proceso que se sigue por ante la Corte Internacional de Justicia para defender los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio del Ezequivo y presentar sus argumentos sobre la improcedencia de la demanda introducida por Guyana, pero también formula recomendaciones para la efectiva defensa de Venezuela en ese proceso. Realizamos varios eventos en ese trimestre. El primero de ellos fue el acto de entrega de los diplomas a colaboradores especiales, celebrado el 4 de octubre del año dos mil veintidós, con motivo de la incorporación de la doctora Ana Elvira Araujo, el doctor Aníbal Rueda, el profesor José Carlos Blanco Rodríguez y el doctor Edgar Núñez Alcántara, como colaboradores especiales de nuestra corporación, por los estados Bolívar, Carabobo y Sur. El acto celebrado en nuestro salón de sesiones de la academia contó con las palabras del presidente de la corporación, profesor Julio Rodríguez Berrizbecha, que están aquí publicadas, y las palabras y el discurso de orden a cargo del doctor Humberto Romero Mussi, que están publicadas también, junto a la intervención de la doctora Ana Elvira Araujo, colaboradora especial por el Estado Sur. Ese mismo día, el 4 de octubre del año dos mil veintidós, celebramos también una reunión presencial en nuestro salón de sesiones, está todo documentado en este boletín, en relación al acto de entrega del premio doctor Pedro Timbo. Publicamos en este boletín las palabras del presidente Julio Rodríguez Berrizbecha y las palabras del académico profesor Enrique Urdaneta Fontivero, en nombre del jurado calificador. También el discurso de orden del día estuvo a cargo del doctor Carlos Hernández Delfino, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Las palabras de recepción del premio y presentación del libro del doctor Pedro Tinoco y el itinerario Libertad Democrática, dictadas por el ganador del premio, el doctor Eduardo Meier García. Están publicadas también las palabras del profesor Leonardo Palacio, uno de los participantes destacados en el certamen, y las del profesor Serviliano Abache Carvajal. Todos participantes en este certamen. Luego, en noviembre, los días diez y once, la Academia participó en las decimosegundas jornadas Aníbal Dominici, dedicadas al tema referido Una cultura arbitral para Venezuela, en homenaje a nuestro preciado académico doctor Eugenio Hernández Bretón, miembro del consejo editorial de este boletín. Publicamos las palabras del profesor Julio Rodríguez Berrizbecha y las palabras del profesor José Antonio Musiborjas, intitulada Los expertos de derecho promovidos por las partes en el marco de un arbitraje internacional. El académico Musiborjas se refiere en su estudio al tema de los expertos de derecho que a instancia de parte intervienen en los arbitrajes internacionales, sean comerciales o de inversión, abordando el principio primero, hace una breve referencia al principio de Urano Vicuria, segundo, enuncia los deberes que el experto de derecho debe honrar en el ejercicio de estas funciones, y en tercer lugar, se refiere al rol del experto de derecho en la identificación e interpretación de las reglas que las partes piden al tribunal arbitral. Formula finalmente algunas consideraciones sobre los factores que pueden condicionar la efectividad de la opinión elaborada por los expertos. El tercer evento realizado en el periodo a que se refiere este boletín fueron las terceras jornadas internacionales sobre arbitraje organizadas por la Cámara de Caracas, junto con esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Allí están publicadas las palabras del profesor Leonardo Palacio Márquez, presidente de la Cámara, y la conferencia inaugural que tuve yo el honor de dar sobre la intervención del Estado en la economía. También en el mes de noviembre tuvieron lugar las novenas jornadas de arbitraje que celebra anualmente la Academia, junto con la Asociación Venezolana de Arbitraje. Está publicado en este boletín las palabras del presidente de la corporación, profesor Julio Rodríguez Berrizbetia, y de la del académico Salvador Yanuzzi Rodríguez sobre la actualización jurisprudencial nacional en materia de arbitraje en el periodo 2021-2022. El trabajo del profesor Salvador Yanuzzi es especialmente útil y se refiere a diferentes decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos 12 meses en materia de arbitraje. El académico profesor Salvador Yanuzzi se propone, uno, verificar si existe algún aspecto relevante que haya sido objeto de pronunciamiento por parte de las salas, dos, si ha habido alguna modificación de criterio que se hubiera sostenido previamente, tres, si se ha reiterado algunos de los criterios que ya habían sido tomados. Y para eso, con un manejo muy apropiado de la jurisprudencia, resalta distintas sentencias de la Sala de Casación Civil y de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En este trimestre presentamos, además, dos boletines. El boletín 168 que hicimos en homenaje a nuestro académico querido doctor José Guillermo Anduesa Acuña, y el boletín que realizamos, el 169, en homenaje al profesor Enrique Iribarren Monteverde. En este boletín están publicados todos los trabajos que se realizaron en aquella oportunidad. El trimestre octubre-diciembre nos llevó a los académicos a una situación de extrema alegría. El 27 de octubre del año 2022 se realizó la sesión solemne para recibir la incorporación del nuevo académico profesor León Enrique Cotén, quien desde ese día ocupa el sillón número 9 de esta academia. Publicamos en este boletín su brillante discurso de incorporación, que contiene un extraordinario panegírico de su predecesor en el sillón, el doctor Pedro Antonio Nique, así como un injundioso estudio sobre el hecho notorio en Venezuela, en el que expone el nuevo académico clara y justificadamente su preocupación por el tratamiento jurisprudencial que ha tenido esta figura, analizando más de 140 sentencias que hacen referencia al hecho notorio y su incidencia en los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de el debido proceso. Publicamos también en este boletín el discurso de recepción al académico Cotén realizado por el doctor Alan Bruber Carías, mediante la cual, en nombre de todos los académicos, dio la bienvenida al profesor León Enrique Cotén. El académico Bruber Carías enfatizó la fenomenal trayectoria del doctor Cotén, especialmente en el libre ejercicio de la profesión, la cual ha desarrollado con excelencia y éxito en casi todas las áreas del campo profesional en materia civil, penal, mercantil, administrativo, tributario, laboral y en la jurisdicción de amparo constitucional. Bruber Carías calificó al nuevo académico como el mejor abogado de Venezuela y uno de los más destacados procesalistas que tiene el país, que ha participado en una extensa carrera profesional en casos sumamente complicados. El profesor Bruber Carías se refirió a la importancia del trabajo de incorporación del doctor Cotén y dice que radica en que además de haber analizado materialmente toda la bibliografía existente sobre la materia del hecho notorio en Europa y América, estudia la aplicación práctica de este concepto en la jurisprudencia venezolana en los últimos años. Y respecto de esta noción, señala el mar de decisiones judiciales que lamentablemente se han dictado amoldadas en forma irresponsable y conveniente al capricho de los jueces, violando el derecho a la defensa y el principio dispositivo. Nuestro boletín tiene cinco trabajos de investigación elaborados por académicos y valiosos juristas del país sobre diversos temas, todos de interés extraordinario. Los dos primeros estudios se refieren a la controversia de la República Cooperativa de Guyana y Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en razón de las excepciones preliminares propuestas por Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Sabemos que el 7 de junio del año 2022 Venezuela compareció ante la Corte y opuso excepciones preliminares. A consecuencia de ello, la Corte dictó una providencia por medio de la cual fijó el 7 de octubre, periodo dentro del cual se refiere este boletín, para que la República Cooperativa de Guyana presentara sus observaciones y alegatos y además determinó unas audiencias orales entre los días 17 y 22 de noviembre del año 22. De forma que dentro del periodo a que se refiere este boletín, concretamente en noviembre de este año, se vieron las caras por primera vez en un conflicto que tienen casi 200 años los representantes de Guyana y Venezuela. En el Salón de la Paz de la Corte Internacional de Justicia se celebraron esas audiencias. A los representantes de Venezuela les correspondió exponer sus argumentos y a los representantes de Guyana también. Yo me referí en el trabajo que hice al respecto al asunto de la comparecencia de Venezuela ante esta Corte Internacional de Justicia, los mecanismos procesales que se han desarrollado por imprudencia de esa Corte Internacional de Justicia y lo que podría esperarse en respuesta a la solicitud formulada por Venezuela. Publicamos también en el boletín un trabajo realizado por el doctor Moisés Troconis Villarruel intitulado La defensa preliminar de Venezuela frente a la demanda de la República Cooperativa de Guyana sobre el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 en el cual el doctor Moisés Troconi Villarruel estudia el mismo punto La profesora Irma Lobera de Sola colaboró con nuestro boletín con un extraordinario trabajo sobre la recusación en el arbitraje instrumento de la imparcialidad El tema de la imparcialidad en el arbitraje es asunto que cada día más ocupa la atención de la doctrina en la materia y de allí la importancia del estudio de la doctora Irma Lobera de Sola El profesor Alejandro González Valenzuela quien ya ha colaborado varias veces con nuestro boletín ha presentado un trabajo intitulado Derecho Fundamental a la Prueba considerando que si bien la constitución de 1999 con el foco puesto exclusivamente en el proceso penal consagró la garantía constitucional del acceso a las pruebas Estos dispositivos dejan planteadas ciertas dudas sobre su carácter autónomo y fundamental que él trata de estudiar y despejar en su estudio El quinto y último trabajo del boletín es presentado también por el ilustre jurista profesor Fernando Fernández con su estudinario colaborador de nuestro boletín que se titula Malacatus Venen Detentus Legalización de las detenciones arbitrarias en Venezuela El artículo analiza la sentencia número 857 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se establece que la privación ilegítima de la libertad o detención arbitraria producida por agentes policiales cesa cuando el Tribunal de Control así lo decide durante la audiencia de presentación Examina los efectos jurídicos del posible crimen de cancelación en concordancia con el de persecución tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en este periodo septiembre octubre diciembre tuvimos la alegría de publicar un acuerdo por la selección del poeta venezolano Rafael Cadenas como ganador del presidio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes correspondiente al año 2022 también nos dolió mucho y así lo expresamos en nuestro acuerdo de duelo el lamentable y sensible fallecimiento del reverendo padre Francisco José Virtuoso Arrieta sacerdote jesuita el 20 de octubre del año 22 quien era el rector de la Universidad Católica Andrés Bello en este boletín publicamos la orden Academia de Ciencias Políticas y Sociales Juan Germán Rocio como lo hacemos siempre los boletines digitales siempre es indispensable manifestar nuestro agradecimiento a todos los académicos que han colaborado con este boletín y es imprescindible también agradecer a la licenciada Beatriz Martínez Evelyn Barbosa Clara Llegres por su eficiente y invalorable ayuda y a la señora Oralia Hernández por el excelente trabajo de diagramación de nuestro boletín en nombre del consejo editorial del boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales doctora Cecilia Sosa Gómez doctor Eugenio Hernández Bretón y quien les habla ponemos a la disposición de toda la comunidad jurídica este boletín número 170 dedicado al doctor Pedro Tinoco que puede ser consultado desde ya en nuestra página web www.asienpol.org.ve señoras y señores muchas gracias muchas gracias doctor Badell tiene ahora la palabra el académico Enrique Urdaneta Fontivero señor presidente señor presidente y demás colegas miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales distinguidos autores y colaboradores del boletín número 170 de nuestra corporación que hoy presentamos distinguidos familiares y amigos del doctor Pedro Tinoco hijo señoras y señores celebrar la memoria de los grandes hombres que ha tenido Venezuela no solo es un deber de justicia es un ejercicio de comprensión de lo que somos como nación por eso cuando se me encomendó la honrosa tarea de hacer en este acto un breve recuento de la trayectoria vital del doctor Pedro Tinoco hijo quien ocupó el sillón número 27 de nuestra corporación desde luego inmediatamente asumió el encargo el doctor Tinoco fue una figura fundamental de la contemporaneidad venezolana como protagonista de primer orden nunca reulló la responsabilidad de los grandes desafíos que le tocó asumir desde los años 50 del siglo pasado dejó su impronta en todo cuanto abarcó bien como ministro de hacienda como presidente del banco central de venezuela o en el congreso nacional la obra del doctor Tinoco tiene el sello del progreso y el liberalismo democrático pero también en la empresa privada su huella es indeleble al frente de los bancos mercantil y agrícola y latino a la cabeza de su despacho de abogados o como presidente de la asociación bancaria de venezuela el doctor el doctor Tinoco fue sinónimo de éxito eficiencia y dedicación en 1973 el país tuvo la oportunidad de llevar esa capacidad a la máxima instancia del poder ejecutivo Tinoco fue candidato a la presidencia de la república sin embargo sería una ocasión que venezuela se perdería aunque nuestro homenajeado falleció a una edad en la que estaba en plena capacidad intelectual y vital no es menos cierto que en esos 65 años que vivió desarrolló tantas facetas y labores que no es fácil emprender un trabajo de síntesis que lo alcance en su totalidad intentaremos con respeto y justicia ofrecer una visión amplia y plural que lo reconozca y lo celebre el hombre el abogado el académico pero Rafael Tinoco nació en Caracas el 4 de octubre de 1927 su padre el doctor Pedro Tinoco Smith fue una relevante figura del foro venezolano que llegó a ser ministro de relaciones interiores durante los cuatro últimos años del gobierno del general Gómez el joven Tinoco estudió en Suiza y los Estados Unidos en Norteamérica se formó en una escuela militar en Nueva York como afirma Rafael Arrae Luca en su reciente biografía sobre nuestro homenajeado el lema del instituto era sé fuerte como un roble y no cedas a la debilidad sin duda un lema que el propio Tinoco haría suyo durante su existencia al regresar a Venezuela entraría a la universidad central a cursar estudios de derecho el doctor Tinoco se especializaría en derecho fiscal y financiero apenas egresa como abogado en 1949 le toca enfrentar el rol de docente en su propia alma mater asume con disciplina y compromiso la cátedra de Hacienda Pública que dejara vacante el doctor José Joaquín González Gorondona también haría lo propio con la cátedra de Economía Política que fundaran el citado doctor González Gorondona y el doctor Arturo Huzlar Pietri en 1936 si bien su paso por la docencia fue breve en el tiempo fraguó en el joven Tinoco el convencimiento de que había que educar con miras al porvenir instruyendo a una nueva generación para que asumiera los exigentes compromisos que ya se avizoraban para Venezuela ese siempre fue un elemento distintivo en el doctor Tinoco formó y promovió a grandes talentos gerenciales bien en las instancias de poder gubernamental que le tocó asumir o bien en los altos cargos que desempeñó en la actividad empresarial y en el mundo bancario nacional con el aval de un título universitario el doctor Tinoco dedicó su esfuerzo al bufete que su padre tenía con el doctor travieso Paulo ahí atendió a grandes clientes empresas y empresarios de enorme prestigio en el banco mercantil y agrícola empieza el recorrido de Tinoco por las instituciones financieras donde se hizo de una reputación y un ascendiente inobjetables en 1959 sería vocal suplente en la junta directiva de ese banco al que estaría ligado por muchos años pero 1955 también es un año emblemático para un joven Tinoco que cuenta con solo 28 años publica sus célebres comentarios a la ley de impuestos sobre la renta en Venezuela obra pionera en materia tributaria esta obra como se ha dicho hoy por hoy sigue siendo objeto de consulta obligatoria entre académicos y profesionales tributarios para todo tipo de análisis sobre las instituciones fiscales y el impuesto sobre la renta en el país su vigencia trasciende como una de las obras más emblemáticas del derecho tributario venezolano su visión de estadista comprometido con el desarrollo nacional y el bienestar general quedó plasmada en las siguientes publicaciones la carta de Mérida petróleo factor de desarrollo perspectivas económicas un programa de desarrollo planificación democrática y el estado eficaz en su trabajo de incorporación a la academia de ciencias políticas y sociales titulado el nuevo derecho el doctor Tinoco refleja un pensamiento volcado hacia lo novedoso amparado en una mayor libertad para los actores de la sociedad en el discurso de incorporación que pronunció el doctor Tinoco el 10 de diciembre de 1991 hace una síntesis de su pensamiento político y económico y afirma cito en Venezuela siguiendo una tendencia que se va haciendo universal estamos construyendo una nueva economía tenemos que dejar atrás la excesiva acción directa e intervención reguladora del estado sobre la economía y evolucionar hacia una economía de mercado más abierta libre y competitiva esto significa abandonar el proteccionismo en tranza abrir nuestros mercados y permitir la inversión extranjera en casi todos los sectores de la actividad económica fin de la cita sin duda que el camino que marcaba el doctor Tinoco en aquellas palabras era el derrotero necesario para el país pero la historia de los pueblos le escriben las fuerzas que vencen en el enfrentamiento de los contrarios el desarrollo frente al atraso la democracia contra la autocracia el orden legal ante la anarquía jurídica en Venezuela hemos observado que en el pasado reciente han prevalecido las fuerzas negativas condenándonos a décadas de involución y destrucción que comentaría el doctor Tinoco vale la pena preguntarse de este presente trágico ruinoso y desesperanzado que vivimos seguramente con su habitual parquedad pero enorme sagacidad de intuición nos diría no se preocupe ocúpese en los dos escasos años que fue individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el doctor Tinoco logró concretar un aporte significativo para financiar la refacción mantenimiento y custodia del Palacio de las Academias a través de la creación de la fundación que lleve el mismo nombre la fundación latino dio un aporte considerable para impulsar esta obra evidentemente el palacio entrañaba para Tinoco un afecto especial había sido su alma mater entre estas paredes centenarias estudió y se graduó de abogado conociendo los prometeicos y muy meritorios esfuerzos que hacen actualmente algunos académicos para la recuperación del Palacio de las Academias y la continuidad de su mantenimiento esta última y final iniciativa del doctor Tinoco para con nuestra corporación es digna del mayor de los reconocimientos el servidor público y el legislador el doctor Hugo Romero Quintero quien por muchos años fuera vicepresidente del Banco Central de Venezuela en un reciente cruce de correos me decía sobre nuestro homenajeado cito su amplia visión semejante a la de un hombre de estado debemos estudiarla con prontitud por la utilidad que podría tener en caso de que responsablemente lleguemos a enfrentar la dura obligación de velar por la solución de los problemas nacionales y la reconstrucción de Venezuela fin de la cita la calificación de hombre de estado que le da Romero Quintero al doctor Tinoco se acerca con justicia a lo que fue su desenvolvimiento en los predios de la política y su actuación en las instituciones públicas recordemos que el fin de la década de los 60 del siglo pasado es un tiempo preelectoral donde el movimiento político de los independientes cobra auge en esa línea Tinoco una figura promisoria se inscribe como fórmula para romper la bipolaridad partidista son las iniciativas de Uslar Pietri Jóvito Villalba e incluso de otras personalidades que no han estado formalmente en la arena política como los doctores Tomás Enrique Carrillo Batalla Rafael Pisani Guillermo Morón o el propio doctor Tinoco la falta de consenso hace que no se puede imponer una candidatura independiente unánime cuando el nombre del doctor Miguel Ángel Bureli Rivas queda establecido muchos en ese sector de independientes se decantan por apoyar al doctor Rafael Caldera y al partido social cristiano eso hace el doctor Tinoco y por tal motivo la tonda verde lo propone como candidato al congreso en diciembre 1968 por muy poco margen el doctor Caldera gana la primera magistratura y Tinoco sale elegido para su curul pero si bien ese es su bautizo en las líneas de la política pública no sería en propiedad del primer rol que desempeñaría pues unas semanas después el presidente electo lo designa ministro de Hacienda el momento histórico constituye todo un desafío Venezuela no había terminado aún de superar la compleja situación de la subversión armada en las arcas del estado hay un déficit entre los ingresos y los gastos es la primera vez en nuestra historia que un partido de la oposición democrática ganaba una elección pero con la delicada particularidad de ser minoría parlamentaria había que gobernar con mucho tino e inteligencia para esa labor el doctor Tinoco era una persona idónea en las altas funciones de gobierno un rasgo que honra a nuestro homenajeado es que el día que fue investido como ministro de Hacienda vendió en la bolsa de valores todas las acciones que tenía del banco mercantil y agrícola gestos así dicen más que muchas palabras en lo tocante a su desempeño público entre marzo de 1969 y abril de 1972 el doctor Pedro Tinoco ocupó la cartera de Hacienda al frente de ese despacho tuvo una destacada actuación que contribuyó decisivamente a la institucionalización y modernización de la Hacienda Pública así como la reorganización de la administración tributaria con la creación de la dirección general sectorial de rentas el paso del doctor Tinoco por el ministerio significó un impulso renovador y dinamizador pero además permitió equilibrar la balanza de pagos el gobierno contaba pues con recursos financieros con recursos financieros para acometer las obras de envergadura de ahí que se pudieran iniciar los trabajos del parque central la construcción de la cota mil la ampliación de la central hidroeléctrica de Guri y de la industria de la petroquímica como ministro de Hacienda tuvo participación activa en la determinación de los precios de referencia del barril del petróleo venezolano para el cálculo de impuestos y regalías en sustitución de los irrisorios precios del mercado internacional poco o nada se dijo entonces de esa enorme contribución del doctor Tinoco en favor del equilibrio fiscal de la nación como dato anecdótico al doctor Tinoco le tocó una responsabilidad similar a la que enfrentó su padre cuando fue ministro del gobierno del general Gómez el doctor Tinoco Smith debió negociar el tipo de cambio con las petroleras en lo que en la historia se conoce como el convenio Tinoco aunque no era un tema de la competencia del ministerio del interior a su cargo no reulló el compromiso con el país la historia a veces propone estas ironías de ubicar a un padre y a su hijo con muchos años de distancia en relevantes posiciones de poder y frente a desafíos semejantes en esos cambios que promovió el doctor Tinoco al frente del ministerio también apareció el legislador que inevitablemente había en él durante su gestión se promulgó la reforma de la ley de bancos de 1970 también tuvo una participación decisiva en la preparación del proyecto de ley de mercado de capitales que si bien se sancionaría en 1973 luego de su partida fue elaborada bajo el impulso y la cercana supervisión del doctor Tinoco ese instrumento legal contribuyó a la formación del ahorro interno y su canalización hacia la inversión reproductiva permitiendo a las empresas una alternativa de financiamiento a mediano y largo plazo para desarrollar sus operaciones y acometer sus programas de expansión la contribución del doctor Tinoco al desarrollo del mercado nacional de capitales es pues indiscutida algunas iniciativas del doctor Tinoco fueron obstaculizadas en el congreso una de ellas sería el impuesto al consumo aunque por otro lado esa propuesta permitió al menos iniciar la discusión sobre una materia que años después sería puesta en práctica bajo la presidencia del doctor Velázquez al dejar el ministerio se incorporó a su cargo como diputado del congreso nacional durante el resto del periodo del doctor Caldera pero cuando se acercaba el nuevo tiempo eleccionario el proyecto del doctor Tinoco empezó a fraguar bajo el paraguas del movimiento desarrollista este compendiaba su ideario sus reflexiones y proposiciones para la nación pero como pasó muchas veces en la vida del doctor Tinoco sus planteamientos llegaban mucho antes del momento del país aunque quedó en un muy distante séptimo lugar en las votaciones el doctor Tinoco no se amilanó logró obtener por cociente electoral un nuevo curul como diputado y siguió propugnando su pensamiento liberal desde un nacionalismo auténtico aquel que creía sería la respuesta para Venezuela una nueva oportunidad para ponerlo en práctica llegó en 1974 al crearse la comisión para la reforma integral de la administración pública el doctor Tinoco es designado presidente por Carlos Andrés Pérez quien al asumir la primera magistratura valora las ideas de Tinoco esta comisión hizo importante señalamientos sobre los principales factores que dificultan la tarea de perfeccionar la administración pública y formuló valiosas recomendaciones para mejorar su eficacia y capacidad de servicio a la colectividad las reflexiones del doctor Tinoco en el seno de la comisión permitieron apuntalar la necesidad de que la industria petrolera nacional en pleno proceso de nacionalización debía contar con una empresa matriz tenedora de las acciones de las filiales que a la postre fue PDVSA diez años después de esta iniciativa durante el periodo del doctor Jaime Lucinchi nacería la comisión para la reforma del estado la COPRE y es inevitable no reconocer que aquella comisión que presidió el doctor Tinoco fue su antecedente más directo y formal el doctor Tinoco tuvo también una participación decisiva en el diseño y formulación de la ley general de bancos y otros institutos de crédito de 1975 que modificó sustancialmente el sistema financiero nacional su influencia en la legislación bancaria ha llevado a decir que los hombres fundamentales de la banca venezolana han sido el primero el fundador que fue Manuel Antonio Matos el segundo fue José Joaquín González Gorondona y el tercero Pedro Tinoco el 2 de febrero de 1989 el doctor Tinoco asumiría el que sería su último rol público de envergadura fue designado por el recién elegido por segunda vez primer mandatario nacional Carlos Andrés Pérez presidente del Banco Central de Venezuela ejerció ese cargo durante el periodo 1989 1992 estando al frente del Banco Central logró restablecer la caja en dólares pues las reservas líquidas estaban agotadas se celebró un nuevo convenio con el Ejecutivo Nacional para terminar el régimen de cambios diferenciales y sustituirlo por un régimen de cambio único y flotante se modificó el régimen de fijación de las tasas de interés para que estas pudieran estar determinadas por el mercado se inició una política monetaria de carácter restrictivo para limitar el circulante al volumen requerido para el funcionamiento normal de la economía mediante disciplina fiscal con tensión monetaria y competencia en el mercado como presidente del Banco Central el doctor Tinoco jugó un papel fundamental en la reestructuración de la deuda externa de Venezuela así como en la negociación y obtención del financiamiento de instituciones multilaterales de crédito en las mejores condiciones de plazo e intereses existentes en el mercado el prestigio del doctor Tinoco en el mundo financiero internacional su conocimiento sobre la materia y su indiscutible liderazgo como el banquero más influyente de la época fueron factores fundamentales para la exitosa renegociación de las obligaciones externas del país a cargo del equipo conformado por él y los doctores Miguel Rodríguez y Carlos Hernández el Tino desde el Banco Central de Venezuela el doctor Tinoco coordinó la reforma del sistema financiero como parte del programa de estabilización y reformas económicas iniciado en 1989 con el objeto de crear una economía abierta productiva competitiva y diversificada esta reforma abarcó todo el sistema de la banca pública y privada las demás instituciones financieras regidas por la ley de bancos el Banapi el sistema nacional de ahorro y préstamo el mercado de capitales y la comisión nacional de valores la superintendencia de bancos y el banco central se trataba de modernizar abrir fortalecer y controlar mejor el sistema financiero nacional habida cuenta de que formaba parte de un proyecto de mayor alcance que abarcaría toda la economía nacional al decir de mi recordado amigo el doctor Benito Raúl Lozada cito lastimosamente perdimos ese proyecto general principalmente porque su aplicación no se supo gestionar un proyecto de esta naturaleza dirigido a cambiar la vida a todos los venezolanos no podría ponerse en marcha a troche y moche con el solo prestigio del presidente por grande que efectivamente pudiera ser la dirigencia política y la ciudadanía poco informada de ese proyecto le negaron su apoyo fin de la cita en un ámbito personal varias veces interactué con el doctor Tinoco lo que me permitió apreciar su talento y dotes persuasivas la claridad y precisión como exponía sus ideas su disciplina y devoción por el trabajo estimulaba a los jóvenes a desarrollar la excelencia y enfocarse en la acción productiva y eficiente en 1990 el doctor Tinoco me contrató en el banco central para que preparara un anteproyecto de reforma de la ley de mercado de capitales que formaba parte de esa reforma integral del sistema financiero y no puedo en este momento rechazar la tentación de recordar como dato anecdótico que al empezar mi labor me dijo dos cosas la primera fue que el anteproyecto tenía que orientarse hacia los estímulos al mercado la diversidad de instrumentos e instituciones y la estricta supervisión por parte del organismo contralor para evitar los abusos y en segundo lugar me dijo que los primeros cinco días de cada mes debía entregar los capítulos del anteproyecto que hubiera redactado durante los 30 días pasados actitudes así revelaban una claridad meridiana en sus objetivos aunada a un enfoque que con método y disciplina buscaba la mayor eficiencia y rendimiento en el trabajo para el doctor Tinoco el tiempo el tiempo era un recurso muy valioso y finito la asertividad un talento buscado el orden y el propósito dos principios rectores de toda actividad productiva y el progreso del país un motivo de su constante atención y dedicación cuando fue servidor público supo deponer cualquier interés particular frente a los altos intereses nacionales la sobriedad al hablar fue otro rasgo distintivo del doctor Tinoco hasta en sus palabras había ahorro a veces cinco minutos bastaban para finalizar una discusión tal era su claridad otras veces lo más relevante era lo que no decía pues eso siempre cuestiona y hace reflexionar a todo interlocutor está demostrado que no hay nada que nos interrogue más profundamente que el silencio el silencio que practicaba el doctor Tinoco como dijo uno de sus colaboradores más cercanos la combinación de su silencio y su mirada podía lograr que una reunión concluyera abruptamente el 30 de marzo de 1993 el doctor Pedro Tinoco dejó este mundo y entró a la historia de Venezuela fue un notable venezolano dotado de un talento singular y poseedor de una asombrosa capacidad de trabajo le interesaban las soluciones más que los problemas sumar antes que restar responder antes que solo preguntar hasta sus más acérrimos adversarios no dudaron en reconocer sus cualidades alguno llegó a afirmar si hablo de él no puedo evitar la admiración una personalidad sin duda compleja y dinámica todos los hombres en el ejercicio del poder y las responsabilidades nacionales lo son fue uno de los más destacados exponentes del pensamiento liberal pero en honor a la verdad habría que decirse que el doctor Tinoco tampoco fue un liberal a ultranza siempre comprendió la necesaria participación del estado como mediador fiscalizador y promotor del interés general con lo que no estaba de acuerdo era con el exceso de regulación las trabas y las maneras injerencistas y controladoras desde el poder burocrático reconocía las realidades de Venezuela lo que le permitió con profundo pragmatismo saber hasta dónde podía llegar para convertir sus iniciativas en provechosas realizaciones de este modo intentó hacer mucho para que el país se enrumbara hacia el progreso lamentablemente tras su partida el país siguió caminos tortuosos que no nos han traído más que ruina y desolación el doctor Pedro Tinoco fue una figura de primer orden en la política las finanzas públicas y la actividad empresarial uno de los venezolanos de mayor coherencia en su actividad pública y de pensamiento la coherencia es un valor intrínseco a su legado su indiscutible liderazgo como el banquero más respetado de los años 70 80 e inicios de los 90 del siglo pasado le permitió influir en el destino del país como pocos empresarios de su época fue uno de los venezolanos fundamentales de la segunda mitad del siglo 20 merece por todos estos conceptos el testimonio de nuestro aprecio y gratitud señoras señores muchas gracias académico Enrique Urdaneta por el desarrollo de lo que fue la vida de Pedro Tinoco fundamentalmente no en lo personal solamente su característica como hombre dedicado verdaderamente al derecho a la política y también por qué por qué no decirlo a la función privada me toca a mí decir algunas palabras para agregar a este evento público y en ese sentido quisiera solamente después de una tan extensa presentación y tan tan dedicada solamente a hacer algunos comentarios realmente sobre el homenajeado en este boletín 170 me permito decir que para mí es un desafío hablar de una persona que no conocí personalmente solo lo conozco por su escrito por la obra que él ha escrito o quien ha escrito de él pero verdaderamente uno concluye que es un hombre controversial ante sus posturas en su época pero consecuente con su manera de pensar he asumido este reto de clausurar el acto de presentación de este boletín por este homenaje porque pienso que su trabajo es hoy necesario recordarlo para entender cómo se repiten situaciones cíclicas en el país y se requiere oír las opciones que han sido planteadas y cómo adecuarlas al hoy y al cambio de relaciones que necesariamente deben ocurrir entre el sector público y el sector privado que fue un tema apasionante para quien hoy recibe este reconocimiento el doctor tinoco tuvo la particularidad de desempeñar funciones privadas y funciones públicas en sus actividades profesionales y a él precisamente se le identifica por su manera de trabajar que para la época que le tocó vivir debe decirse que esa combinación de tareas eran completamente diferenciadas para ese momento y por eso donde se sitúa ese contraste y lo diferencia de cualquier otro funcionario público o empresario privado de su tiempo es una constante sea cual sea el buscador web que se utilice para encontrar y colocar su nombre y ubicar su hoja de vida el que se le reconozca por tres atributos es abogado es banquero y es político y ello examinando digamos esa trilogía aunque no hay opiniones que sostienen que Tinoco siempre fue un crítico más bien pareciera que él recurrió cada uno de los compromisos de trabajo que desempeñó llevando consigo las enseñanzas de la etapa anterior fue abogado y sobre esa base se entronizó en la banca y a su vez llevó a entender que la actividad privada y la actividad pública necesitaban acercarse si se quería desarrollar al país e hizo una síntesis cuando se desempeñó como político terreno en el cual él se adelantó a su época no no voy a recorrer como abogado como profesor universitario pero si me parece importante destacar los vínculos que Pedro Tinoco tuvo con la banca siempre estuvieron presentes y combinaba igualmente con actividades en el sector público tuvo cuestionamientos importantes a la política monetaria del gobierno de Jaime Lucinche y en aquella oportunidad propuso la aplicación de un tipo de cambio único flotante para lograr equilibrar el precio del dólar esa designación como presidente del Banco Central 89-92 con el presidente de la República Carlos Andrés Pérez es el periodo en el cual Tinoco tuvo las oportunidades de esa posición y las competencias de ese ente y su influencia que tenía en el Ejecutivo Nacional para aplicar a la economía venezolana por supuesto un plan de orientación neoliberal de allí surgieron decisiones de eliminar recades de refinanciar la deuda externa venezolana de ingresar a los mecanismos de crédito como el Fondo Monetario Mundial y el Banco Mundial de liberar los precios y las tarifas de los servicios de eliminar los aranceles de importación de aplicar un conjunto de criterios modernos de política monetaria pero es cierto también esas acciones produjeron en los partidos políticos desde aquella época la captación de lo impopular que podían resultar todas estas medidas y cuestionaron a los integrantes del gabinete económico que en conjunción con el Banco Central las ejecutaba lo que llevó a Tinoco a renunciar a la presidencia del Banco Central y a regresar a la actividad privada bancaria no voy a resaltar aunque si espero que en el boletín que haga referencia a este encuentro la semblanza que realizó Arraiz Luca de precisamente el proyecto del ideario liberal para el desarrollo económico de Venezuela que presentó Fede Cámaras Fede Cámaras en 1962 este documento que fue dejado de lado pareció tomar impulso 40 años después en 1999 cuando por primera vez se incorpora en la constitución la regulación constitucional de un régimen socioeconómico para Venezuela en el que se contempla al Estado trabajando conjuntamente con la iniciativa privada para promover el desarrollo armónico de la economía nacional este capítulo de la constitución jamás ha sido comprendido ni cumplido y menos exigido por quienes representan al Estado y por supuesto tampoco por la iniciativa privada reunidas en sus corporaciones empresariales el llamado constitucional a organizar un acuerdo de trabajo conjunto entre la actividad económica privada y la pública como un matrimonio entre ambos sectores cuyo objetivo es realmente garantizar el orden de funcionamiento de la economía y de la producción en beneficio de la nación constituyó el planteamiento y la marca del actuar a quien hoy rendimos homenaje el título sexto capítulo primero artículo 292 constitucional consagra los principios del régimen socioeconómico de la república y los identifica como democracia libre competencia eficiencia protección del ambiente productividad solidaridad y justicia social tinoco parece haber contribuido a redactar la segunda parte del mismo artículo pues en ese contenido manejaba lo liberal como lo precisó muy acertadamente Moisés Naím en la oportunidad en la que se develó en esta academia el cuadro de tinoco para comprobar realmente cuál era la cercanía que tenía tinoco en 1962 con el texto constitucional a que he hecho referencia solamente voy a tomar una de las tres premisas que me pareció importante de su documento la primera y única que voy a traer aquí es los hombres de empresa estoy leyendo textualmente tienen el deber de contribuir a la orientación del país en la relación a los problemas fundamentales que afecten el destino nacional y nuestro propósito como iniciativa privada es formular directrices que permitan conciliar y guiar las numerosas y diversas colaboraciones que impone la realización del desarrollo nacional es necesario decía definir una orientación general para el desarrollo económico y partir de señalar cuáles son los problemas sociales y económicos fundamentales de nuestro país concluyo estas palabras con unas tomadas del libro el delirio americano una historia cultural y política de américa latina de carlos canes su último libro él se pregunta cuál es la forma de gobierno que mejor le convendría américa latina y recoge esta visión uno defiende el elitismo intelectual y político vivir en una en un sistema en el que se ejerciera la libertad sin libertinaje y la autoridad sin tiranía pero agrega el problema fue que naciones jóvenes fruto de una mezcla de raza todo espacio que se daba a la autonomía individual degeneraba en anarquía lo anterior contrasta con nuestras constituciones de nuestros países latinoamericanos que tienen muchas transcripciones de testes europeos y se establecen libertades que no sabemos ejercer e instituciones que no alcanzamos a aprovechar la academia de ciencias políticas y sociales rinde hoy homenaje a través de este objetín a quien fue uno de sus académicos más ilustres cuyo trabajo hemos dicho es hoy necesario recordar el doctor Pedro tiene un cohijo un pensamiento económico que podemos decir a pesar de estar recogido hoy en el artículo doscientos veintinueve de la constitución nunca antes había prácticas estatales tan alejales tan alejadas de su concreción los resultados de esta sistemática violación de la norma citada han impedido cumplir el objetivo allí indicado en lugar de elevarse el nivel de vida de la población a la luz de esta las políticas económicas del régimen han producido todo lo contrario muchas gracias tiene la palabra el presidente de la cadena Julio Rodríguez para dar por clausurado clausurado este evento el micrófono por favor damos por terminado el evento de hoy muchas gracias a todos los académicos que asistieron los familiares del doctor Tinoco las demás personas interesadas en el proyecto a los expositores del día de hoy a su brillante exposición la brillante exposición de Enrique Urdameta el final de la doctora Cecilia Sosa y el recuento de las actividades de nuestro importante boletín de parte del doctor Badel todo eso atestigua que la academia independientemente de las personas que nos toca históricamente ocupar sus espacios en un momento determinado sigue viva en todos nosotros en el futuro y seguirá viva en el futuro porque mientras haya un grupo de académicos que están preocupados no solamente en el futuro sino también en el pasado y lo que el pasado nos dejó la academia va a seguir con vida y va a seguir en el nivel de actividad y de reconocimiento que tiene en toda la sociedad venezolana muchas gracias y Dios por terminado el acto de hoy que la academia se va a seguir y la academia se va a seguir en el futuro y la academia se va a seguir